Transitando la última parte El manejo del intento Del fantástico libro El conocimiento silencioso Escrito por Carlos Castaneda En el intento Por la libertad de percepción Voy aprendiendo A intentar como un guerrero Voy aprendiendo A intentar como una guerrera Bienvenidos caminantes Al mundo de Don Juan Al mundo del Nahual Tengo todo en abundancia Tengo todo en abundancia Tengo todo en abundancia Hoy te presento el capítulo número 14 Intentar apariencias Don Juan quiso que hiciéramos un viaje más a las montañas Antes de que yo volviera a mi casa Pero no llegamos a hacerlo En cambio, me pidió que lo llevara en mi auto A la ciudad de Oaxaca Necesitaba hacer ahí algunas diligencias Por el camino hablamos de todo Menos del intento Fue un descanso que me sentó muy bien Por la tarde Una vez que él hubo terminado con sus diligencias Nos sentamos en la plaza En su banco favorito El lugar estaba desierto Yo me sentí muy cansado y soñoliento Pero inesperadamente me animé Mi mente se aclaró tanto que me asusté Don Juan advirtió inmediatamente el cambio Y luego hizo algo extraordinario Agarró un pensamiento de mi mente misma O tal vez fui yo quien la agarró de la suya Si piensas acerca de la vida En términos De horas Y no de años Nuestra vida es inmensamente larga Dijo Aunque pienses en términos de días La vida Es interminable Eso era exactamente lo que yo estaba pensando Quise mostrar mi asombro Y hacerle mi pregunta habitual ¿Cómo hizo usted eso? Pero él Me mandó a callar Y pasó a decirme Que los brujos Contaban la vida en horas Y que en una hora Le era posible a un brujo vivir En intensidad El equivalente de una vida normal Esa intensidad es una ventaja Dijo Cuando se trata de acumular información En el movimiento del punto de encaje Le pedí que me explicara en más detalle Eso de acumular información En el movimiento del punto de encaje Mucho tiempo antes Me había recomendado que En vez de tomar notas De nuestras conversaciones Cosa muy incómoda y engorrosa Guardara toda la información obtenida Sobre el mundo de los brujos No en papel Ni en mi mente Sino en el movimiento De mi punto de encaje El punto de encaje Con el más ínfimo movimiento Crea islas de percepción Totalmente aisladas Me dijo Información acerca de la complejidad De la conciencia de ser Se puede acumular ahí Pero ¿Cómo se puede acumular la información En algo tan vago Que no tiene forma? Pregunté La mente es igual vaga Y tampoco tiene forma Sin embargo Confías en ella Porque te es familiar Replicó Aún no tienes la misma familiaridad Con el movimiento del punto de encaje Pero No es Ni más ni menos Vago que la mente Lo que quiero preguntar Es ¿Cómo se almacena la información? Insistí La información se almacena En la experiencia misma Es decir En la posición Que el punto de encaje Tiene al momento de la experiencia Me explicó Luego Cuando el brujo mueve Otra vez su punto de encaje Al sitio exacto En donde estaba Revive toda la experiencia A eso Como ya lo sabes Los brujos llaman Acordarse Así que acordarse Es el modo De conseguir Toda la información Acumulada En el movimiento Del punto de encaje Lo que los brujos Almacenan Es la intensidad Continuó La intensidad Es resultado Automático Del movimiento Del punto de encaje Por ejemplo Todo lo que estás viviendo En estos momentos Tiene más intensidad De la que experimentas En general Por lo tanto Debidamente hablando Estás almacenando Intensidad Algún día Revivirás la intensidad De este momento Haciendo que tu punto de encaje Vuelva exactamente Al sitio En donde está ahora Ese es el modo Como almacenan Los brujos Información Le dije a Don Juan Que yo no estaba Consciente De ningún tipo De proceso mental Que me hubiera Facilitado Acordarme De los incidentes De los cuales Me acordé En los últimos días ¿Cómo puede uno Acordarse Deliberadamente? Pregunté La intensidad Siendo un aspecto Del intento Está naturalmente Conectada Con el brillo De los ojos Del brujo Explicó A fin de acordarse De esas aisladas Islas de percepción Los brujos Solo necesitan Intentar El específico Brillo De sus ojos Asociado Con el punto Al que desean Volver Pero esto Ya te lo he Explicado Antes Debo de haber Puesto cara De perplejidad Don Juan Me miró Con expresión Seria Abrí la boca Dos o tres veces Para hacerle Preguntas Sin poder Formular Mis pensamientos Como el nivel De intensidad De un brujo Es mayor Que lo normal Dijo Don Juan En pocas horas Un brujo Puede Vivir El equivalente A una vida Normal Su punto De encaje Al moverse A una posición Poco familiar Toma más energía Que la acostumbrada Ese flujo Extra de energía Se llama Intensidad Creí que lo comprendía Con perfecta claridad Y mi mente Se tambaleó Bajo el impacto De mi comprensión Don Juan Don Juan Me clavó la vista Y me advirtió Que tuviera cuidado Con cierta reacción Que afecta Típicamente A los brujos El frustrante Deseo De explicar La experiencia De la brujería En términos Coherentes Y bien Razonados La experiencia De los brujos Es tan Descabellada Dijo Don Juan Que ellos Acostumbran A acecharse A sí mismos Con ella Haciendo hincapié En el hecho De que somos Perceptores Y de que La percepción Tiene muchas más Posibilidades De las que Puede concebir La mente A fin de Protegerse De esa inmensidad De la percepción Continúa Los brujos Aprenden A mantener Una mezcla Perfecta De no tener Compasión De tener Astucia De tener Paciencia Y de ser Simpáticos Estas cuatro Bases Están entrelazadas De modo Inextricable Los brujos Las cultivan Intentándolas Estas bases Son naturalmente Posiciones Del punto De encaje Dijo luego Que todo acto Realizado Por un brujo Es deliberado En pensamiento Y realización Y está Por definición Gobernado Por esos Cuatro principios Fundamentales Del acecho Los brujos Usan Esas cuatro Disposiciones Del acecho Como guías Continúa Son cuatro Estados mentales Cuatro Diferentes Tipos De intensidad Que los brujos Pueden usar Para inducir A sus puntos De encaje A moverse A posiciones Específicas De pronto Pareció Fastidiado Le pregunté Si era A mi insistencia En la especulación Lo que le molestaba Explicar Es una lata Dijo Nuestra Racionalidad Nos pone Entre la espada Y la pared Nuestra tendencia Es analizar A sopesar Averiguar Y no hay modo De hacer eso Desde dentro De la brujería La brujería Es el acto De llegar Al lugar Del conocimiento Silencioso Y el conocimiento Silencioso No es analizable Porque solo De ser experimentado Sonrió Sus ojos Brillaban Como dos Puntos De luz Dijo Que los brujos Con fin De protegerse Del abrumador Efecto Del conocimiento Silencioso Desarrollaron El arte Del acecho El acecho Mueve El punto De encaje De un modo Ínfimo Pero incesante Dando así A los brujos El tiempo Y la posibilidad De reforzarse Dentro del arte Del acecho Prosiguió Don Juan Existe una técnica Muy usada Por los brujos El desatino Controlado Los brujos Aseguran Que esa es La única técnica Con que cuentan Para tratar Consigo mismos En la conciencia Crescentada Y con la gente En el mundo De la vida cotidiana Don Juan Me había definido El desatino Controlado Como el arte Del engaño Controlado O el arte De fingirse Completamente Inmerso En el acto Del momento Fingiendo También Que nadie Podría diferenciar Esa imitación De lo genuino El desatino Controlado No es un engaño En sí Me había dicho Sino un modo Sofisticado Y artístico De separarse De todo Sin dejar De ser Una parte Integral De todo El desatino Controlado Es un arte Continuó Don Juan Un arte Sumamente Molesto Y difícil De aprender Muchos brujos No tienen Aguante Para eso No porque Tenga nada De malo Sino porque Hace falta Mucha energía Para ejercitarlo Don Juan Admitió Que él Lo practicaba A conciencia Aunque no le gustaba Mucho Quizá Porque su benefactor Había sido muy adepto A ello O tal vez Porque su personalidad Que según decía Él Era básicamente Tortuosa Y mezquina Simplemente Carecía De la agilidad Necesaria Para practicar El desatino Controlado Lo miré Con sorpresa Yo nunca Lo hubiera creído Mezquino Él dejó De hablar Y me clavó La mirada Para cuando Llegamos A la brujería Nuestra personalidad Ya está formada Dijo Encogiéndose De los hombros Como para Indicar Resignación Y solamente Nos resta Practicar El desatino Controlado Y reírnos De nosotros Mismos Sentí Un arrebato De empatía Y le aseguré Que En mi modesta Opinión Él no era Ni tortuoso Ni mezquino En lo absoluto Pero esa Es mi personalidad Básica Insistió Y yo Insistí En que no era así Los acechantes Que practican El desatino Controlado Creen que En cuestiones De personalidad Toda la especie Humana Cae dentro De tres categorías Dijo sonriendo Como lo hacía Cada vez Que me tendía Una trampa Eso es absurdo Proteste La conducta Humana Es demasiado Compleja Como para Establecer Categorías Tan simples Los acechantes Dicen Que no somos Tan complejos Como creemos Dijo Y también Dicen Que todos Pertenecemos A una de esas Tres categorías Reí De puro Nerviosismo Por lo común Habría tomado Esa afirmación Como una Broma Pero esta Vez Debido a la Extrema Claridad De mi mente Y a la intensidad De mis pensamientos Sentí Que hablaba En serio ¿Habla usted En serio? Pregunté Lo más discretamente Que pude Completamente En serio Replicó Y se echó A reír Su risa Me tranquilizó Un poco Y a él Continuó Explicando El sistema De clasificación De los acechantes Dijo Que las personas De la primera Categoría Son Los perfectos Secretarios Ayudantes Y acompañantes Tienen Una personalidad Muy fluida Pero su fluidez No nutre Sin embargo Son serviciales Cuidadosos Totalmente Domésticos E ingeniosos Dentro de ciertos Límites Chistosos De muy buenos modales Simpáticos Y delicados En otras palabras Son la gente Más agradable Que existe Salvo Por un enorme Defecto No pueden Funcionar Solos Necesitan Siempre Que alguien Los dirija Con dirección Por dura O antagónica Que pueda ser Son estupendos Por sí mismos Perecen La gente De la segunda Categoría No tiene Nada De agradable Los de ese grupo Son mezquinos Vengativos Envidiosos Celosos Y egocéntricos Hablan Exclusivamente De sí mismos Y habitualmente Exigen Que la gente Se ajuste A sus normas Siempre Toman La iniciativa Aunque esto Los haga sentir mal Se sienten Totalmente Incómodos En cualquier situación Y nunca Están tranquilos Son inseguros Y jamás Están contentos Cuanto más Inseguros Se sienten Más desagradable Es su comportamiento Su defecto Fatal Es que matarían Con tal De estar al mando En la tercera Categoría Están los que No son Ni agradables Ni antipáticos No sirven A nadie Pero tampoco Se imponen A nadie Más bien Son indiferentes Tienen una idea Exaltada De sí mismos Basada Solamente En sus fantasías Si son Extraordinarios En algo Es en la facultad De esperar A que las cosas Sucedan Por regla general Esperan ser Descubiertos Y conquistados Tienen una Estupenda facilidad Para crear La ilusión De que se traen Grandes cosas Entre manos Cosas Que siempre Prometen Sacar a relucir Pero nunca Lo hacen Porque en realidad No tienen nada Don Juan Dijo que él Decididamente Pertenecía A la segunda Clase Luego me pidió Que me clasificara A mí mismo Y yo me puse Nervioso Don Juan Casi se caía De la risa Me instó De nuevo A que me clasificara Y de mala gana Sugerí que podía Ser una combinación De las tres categorías No me vengas Con combinaciones Dijo Sin dejar De reír Somos seres Simples Cada uno De nosotros Pertenece A una De las tres Y yo diría Que tú Definitivamente Perteneces A la segunda Clase Los acechantes Les llaman Pedos Empecé A gritar Protestando Que su sistema De clasificación Era denigrante Pero me detuve Justo en el momento En que iba A lanzar Una larga Diatriba Comenté En cambio Que si en verdad Solo había Tres tipos De personalidades Todos estábamos Atrapados Por vida En una De esas Tres categorías Sin esperanzas De cambio Ni de rendición Reconoció Que ese Era exactamente El caso En cierta medida Pero que si existía Un camino De Redención Los brujos Habían descubierto Que solo Nuestra imagen De sí Caía en una De esas categorías El problema Con nosotros Es que nos Tomamos Demasiado En serio Aseguró Cualquiera Que sea La categoría En que cae Nuestra imagen De sí Solo tiene Significado En vista De nuestra Importancia Personal Si no Tuviéramos Importancia Personal No nos Atañaría En absoluto En qué Categoría Caemos Yo Siempre Seré Un pedo Continuó Riéndose De mí Abiertamente Y tú Lo mismo Pero ahora Soy un pedo Que no se Toma en serio Mientras que tú Todavía lo Haces Yo estaba Indignado Quería discutir Con él Pero no podía Reunir mi energía En la plaza desierta La repercusión de su risa Se me hacía Casi como un eco Cambió luego de tema Y procedió a hacer Un recuento De los centros Abstractos Que habíamos discutido Las manifestaciones Del espíritu El toque Del espíritu Los trucos Del espíritu El descenso El descenso El descenso del espíritu Los requisitos Del intento Y el manejo Del intento Los repitió Como si estuviera Dando a mi memoria La oportunidad De retenerlos Plenamente Usted nunca me ha dicho Nada acerca De los requisitos Del intento O del manejo Del intento Dije Ah Esta vez Tendrás que esforzarte Tú mismo Respondió Te he hablado De la ruptura De la imagen De sí El alcanzar El sitio Donde no hay compasión Y el llegar Al conocimiento Silencioso Y de los estados De ánimo Que les dan seriedad El manejo Del intento Es algo más velado Es el arte Del acecho En sí Es La impecabilidad Comenté Que los centros Abstractos Seguían siendo Un misterio Para mí Me sentía Muy angustiado Con respecto A mi incapacidad De comprenderlos Él me daba La impresión De que iba a dar Por finalizado El tema Y yo no había Captado su significado En absoluto Insistía En que necesitaba Hacerle más preguntas Sobre los centros Abstractos Él pareció Valorar Lo que yo decía Después En silencio Asintió Con la cabeza Este tópico También fue Muy difícil Para mí Dijo Y también Yo hice Muchas preguntas Tal vez Yo era un poquito Más egocéntrico Que tú Y muy desagradable Mi único modo De hacer preguntas Era regañando Tú En cambio Eres un inquisidor Bastante Belicoso Al final Claro está Tú y yo Somos Igualmente Fastidiosos Pero Pero por diferentes Lo malo De hacer preguntas Es que Lo que queremos Averiguar Nunca se revela Cuando uno Lo pide Don Juan Agregó Solo una cosa Más Antes de cambiar De tema Que los centros Abstractos Se revelan Con suma lentitud Y ahora Hablemos De otra Historia De brujería Dijo No me cansaré De repetir Que todo Hombre Que mueve Su punto De encaje Puede moverlo Aún más Y la única Razón Por la cual Necesitamos Un maestro Es para Que nos Acicate Sin misericordia De lo contrario Nuestra reacción Natural Es detenernos A felicitarnos Por haber Avanzado Tanto Dijo Que ambos Éramos buenos Ejemplos De nuestra Detestable Tendencia A tratarnos Con demasiada Benevolencia Su benefactor Por suerte Como era Un estupendo Acechante Lo había tenido Siempre en guardia Ayudándolo Cada vez Que podía Efectuar Un libre Movimiento De su punto De encaje Don Juan Contó Que en el curso De sus Excursiones Nocturnas A las montañas El Nahual Julián Le había dado Extensas lecciones Sobre la naturaleza De la importancia Personal Y el movimiento Del punto De encaje Para el Nahual Julián La importancia Personal Era un monstruo De mil cabezas Y había Tres maneras En que uno Podía enfrentarse A él Y destruirlo La primera Manera Consistía En cortar Una cabeza Por vez La segunda Era alcanzar Ese misterioso Estado De ser Llamado El sitio Donde no hay Compasión El cual Aniquila La importancia Personal Matándola Lentamente De hambre Y la tercera La tercera Manera Era pagar Por la aniquilación Instantánea Del monstruo De las mil cabezas Con la muerte Simbólica De uno mismo El Nahual Julián Recomendaba La tercera Alternativa Pero le dijo A don Juan Que podía Considerarse Afortunado Si tenía Oportunidad De escoger Pues El espíritu Es el que Suele decidir Qué camino Tomará el brujo Y el deber Del brujo Es obedecer Don Juan Me dijo Que Tal como Él Me había guiado A mí Su benefactor Lo había guiado A él Para que Cortara Las mil cabezas De la importancia Personal Una a una Pero que Los resultados Habían sido Muy diferentes Yo había Respondido Muy bien Él En cambio No había Respondido En absoluto La mía Era una Condición Muy peculiar Pro siguió Desde el momento En que mi benefactor Me vio Tendido en el camino Con un agujero De bala En el pecho Comprendió Que yo Era El nuevo Nahual Actuando De acuerdo Con ello Mi benefactor Movió Mi punto De encaje Tan pronto Como mi salud Lo permitió Y yo vi Con gran facilidad Un campo De energía En la forma De aquel Hombre monstruoso Pero ese logro En vez de ayudar Dificultó Cualquier otro Movimiento De mi punto De encaje Y en tanto Que los puntos De encaje De los otros Aprendices Se movían De modo Estable El mío Se quedó Fijo Al nivel De permitirme Ver Al monstruo Pero no le Explicó Su benefactor Lo que estaba Pasando Pregunté Realmente Desconcertado Por esa Innecesaria Complicación Mi benefactor No era Partidario De regalar El conocimiento Dijo Dijo Don Juan Creía Que el conocimiento Impartido De ese modo Carecía De efectividad Nunca estaba Disponible Cuando se lo Necesitaba Por otro lado Si el conocimiento Era tan solo Insinuado La persona Que estaba Interesada En él Idearía El medio De alcanzarlo Don Juan Dijo Que la diferencia Entre su método De enseñanza Y el de su benefactor Consistía En que él Quería que todos Tuvieran la libertad De escoger Su benefactor No Y el Nahual Elías No le explicó A usted Lo que pasaba Insistí Trató Desesperadamente De explicarme Dijo Don Juan Suspirando Pero Yo era Realmente Imposible Lo sabía Todo Dejaba Que ese Pobre hombre Hablara Hasta que Se le caía La lengua Y no escuchaba Una palabra De lo que Me decía Fue entonces Que el Nahual Julián Decidió Obligarme A lograr Una vez Más Un Libre Movimiento De mi Punto De encaje Y con ese Fin Me dio Un susto Macabro Le interrumpí Para preguntarle Si eso había Ocurrido Antes O después De su Experiencia En el Río Esto Ocurrió Varios Meses Después Replicó Y no Pienses Ni por Un momento Que el Haber Experimentado Aquella Percepción Dividida Me cambió En algo O que Me dio Sabiduría O gordura Nada De eso Ten en Cuenta Lo que Pasa Contigo Prosiguió No 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 Solo He Quebrado Tu Continuidad Una Y Otra Vez Sino Que La He Machacado Hasta Hacerla Pedazos Y Mírate Aún Actúas Como Si Estuvieras Intacto Ese Es Un Logro Supremo De La Magia Cotidiana Yo Era Igual Me Tambaleaba Por Un Momento Bajo El Impacto De Lo Que Estaba Experimentando Pero Luego Lo Olvidaba Todo Mataba Los Cabos Sueltos Y Continuaba Como Si Nada Hubiera Ocurrido Por Eso Mi Benefactor Creía Que Solo Podemos Realmente Cambiar Si Morimos Volviendo A su Historia Don Juan Dijo Que El Utilizó Al Miembro Antisociable De Su Casa Cuyo Nombre Era Tulio Para Asestar Un Nuevo Y Demoledor Golpe A Su Continuidad Cotidiana Don Juan Me Aseguró Que Todos Los Aprendices Del Nahual Julián Incluso Él Mismo Nunca Habían Estado Completamente De Acuerdo En Nada Salvo En Una Cosa Que Tulio Era Un Hombre Insignificante Despreciable Y Arrogante A Más No Poder Lo Odiaban Porque Los Trataba Con Desdén O Simplemente Los Ignoraba Haciéndolos Sentir Que No Eran Nadie Todos Estaban Convencidos De Que Nunca Les Hablaba Porque No Tenía Nada Que Decir Y Que Su Característica Más Sobresaliente Su Arrogante Desdén Era La Máscara De Su Timidez Sin embargo Pese a su Personalidad Tan Desagradable Y Para Mortificación De Todos Los Aprendices Tulio Gozaba De Una Inmerecida Influencia En La Casa Sobre Todo Con El Nahual Julián Que Parecía Consentirle Todos Sus Desvaríos Una Mañana El Nahual Julián Envió A Todos Los Aprendices Excepto A Don Juan A La Ciudad Hacer Una Diligencia Que Les Llevaría Todo El Día Hacia El Mediodía El Nahual Se Encaminó A Su Despacho Para Ocuparse En Los Libros De Contabilidad En El Momento De Entrar Le Pidió A Don Juan Como Era Costumbre Que La Ayudara Con Las Cuentas Don Juan Comenzó Con Los Recibos Pero Se Dio Cuenta De Que Para Continuar Necesitaba Cierta Había Olvidado Anotar El Nahual Julián Se Puso Furioso Por El Descuido De Tulio Cosa Que Complació Mucho A Don Juan El Nahual Impaciente Ordenó A Don Juan Que Fuera En Busca De Tulio Quien Estaba En Los Campos Supervisando A Los Peones Y Le Transmitiera Su Orden De Ir Al Despacho Don Juan Feliz Ante La Perspectiva De Fastidiar Atulio Corrió A Los Sembradíos Acompañado De Un Peón Para Que Lo Protegiera Del Monstruo Encontró Ahí Atulio Supervisando A Los Trabajadores Como Siempre Desde Una Distancia Don Juan Había Notado Que Atulio Le Disgustaba Mucho Entrar En Contacto Directo Con La Gente Y Que Siempre Los Trataba De Lejos Con Voz Ronca Y Exagerada Imperiosidad Don Don Juan Exigió A Tulio Que Lo Acompañara A La Casa Porque El Nahual Requería Sus Servicios Tulio Con Voz Apenas Audible Respondió Que Por El Momento Se Hallaba Demasiado Atareado Pero Que En El Curso De Una Hora Podría Acudir Don Juan Insistió Sabiendo Que Tulio No Se Molestaría En Discutirlo Con Él Y Simplemente Le Volvería La Cara Como Una Desagradable Sorpresa Tulio Comenzó A Gritarle Obscenidades La Escena Era Tan Poco Acorde Con El Carácter De Tulio Que Hasta Los Peones Dejaron De Trabajar Para Cambiar Miradas Interrogantes Don Juan Estaba Seguro De Que Ningún Peón Había Oído Nunca Que Tulio Levantara La Voz Y Mucho Menos Que Gritar A Improperios Su Propia Sorpresa Era Tan Curiosamente Lo Que Enojó Muchísimo A Tulio Hasta Le tiró Una Piedra Que Por Poco Le Da En La Cabeza El Asustado Don Juan Apenas Pudo Escapar Corriendo Don Juan Y Su Guarda Espaldas Volvieron Inmediatamente A La Casa Justo En La Puerta De Entrada Encontraron A Tulio Conversando Tranquilamente Y Riendo Con Algunas De Las Mujeres Según Su Costumbre Le Volvió La Espalda Don Juan Sin Prestarle La Menor Atención Don Juan Muy Enojado Comenzó A regañarlo Por estar De charla Cuando El Nahual Lo Necesitaba En El Despacho Tulio Tulio Las Mujeres Lo Miraron Como Si Se Hubiera Vuelto Loco Pero Ese Día Tulio No Era El Mismo De Inmediato Le Gritó A Don Juan Que Cerrara El Hocico Y No Se Metiera En Sus Cosas Lo Acusó Descaradamente De Tratar De Hacerle Quedar Mal Con El Nahual Julián Las Mujeres Mostraron Su Consternación Con Exclamaciones Ahogadas Y Miradas De Censura A Don Juan Mientras Trataban De Calmar A Tulio Don Juan Le Ordenó A Tulio Que Acudiese Al Despacho Del Nahual Para Explicar Los Problemas Contables Pero Tulio Lo Mandó Al Demonio Don Juan Temblaba De Ira La Sencilla Tarea De Pedir Esas Informaciones Se Estaba Convirtiendo En Una Pesadilla Logró Al Fin Dominar Su Ira Las Mujeres Lo Observaban Atentamente Y Eso Lo Hizo Enojar Otra Vez Lleno De Ira Silenciosa Corrió Al Estudio Del Nahual Tulio Y Las Mujeres Siguieron Conversando Y Riendo Tranquilamente Como Si Celebraran Una Broma Secreta La Sorpresa De Don Juan Fue Total Cuando Al Entrar Al Despacho Encontró A Tulio Sentado En El Escritorio Del Nahual Absorto En Los Libros De Contabilidad Don Juan Hizo Un Esfuerzo Supremo Y Le Sonrió A Tulio De Pronto Había Comprendido Que El Nahual Julián Estaba Usando A Tulio Para Para Jugar Para Probarlo A Ver Si Perdía O No El Control Y Él No Le Daría A Tulio Tal Satisfacción Sin Levantar La Vista De Sus Libros Tulio Dijo Que Si Don Juan Estaba Buscando Al Nahual Probablemente Lo Encontraría En El Otro Extremo De La Casa Don Juan Corrió Al Otro Extremo De La Casa Y Encontró Al Nahual Julián Caminando Lentamente Alrededor Del Patio Acompañado Por Tulio Parecían Enfrascados En Una Conversación Tulio Tironió Suavemente De La Manga Al Nahual Y Le Dijo En Voz Baja Que Su Asistente Estaba Ahí El Nahual Muy Tranquilamente Como Si Nada Hubiera Sucedido Le Explicó A Don Juan Todo Lo Referente A La Cuenta En La Que Habían Estado Trabajando Detallada Y Completa Dijo Que Era Hora Que Don Juan Trajera El Libro De Contabilidad Del Despacho Para Que Pudiera Él Hacer La Anotación Y Que Tulio La Afirmaría Don Juan No Podía Comprender Lo Que Estaba Pasando La Explicación Tan Detallada Y El Tono Despreocupado Del Nahual Habían Puesto Todo En El Reino De Los Asuntos Mundanos Tulio Impacientemente Le ordenó A Don Juan Que Se Apresurara A Ir En Busca Del Libro Pues Él Estaba Muy Ocupado Lo Necesitaban En Otra Parte De La Hacienda Para Entonces Don Juan Se Había Resignado A Ser El Papel De Payaso Sabía Que El Nahual Se Traía Algo Entre Manos Tenía Esa Expresión Extraña En Los Ojos Que Don Juan Asociaba Siempre Con Sus Brutales Bromas Además Tulio Había Hablado Ese Día Más Que En Los Dos Años Completos Que Él Llevaba En La Casa Sin Decir Una Palabra Don Estudio Y Tal Como Esperaba Tulio Había Llegado Ahí Primero Estaba Sentado En La Esquina Del Escritorio Esperándolo Taconeando Impacientemente El Entablado Con El Duro Tacón De Su Bota Le Puso A Don Juan En Las Manos El Libro De Contabilidad Que Necesitaba Y Le Dijo Que Se Pusiera En Marcha Pese A Estar Prevenido Don Juan Quedó Atónito Miró Fijamente A Tulio Quien Se Tornó Colérico E Insultante Don Juan Tuvo Que Contenerse A Duras Penas Para No Estallar Seguía Diciéndose Que Todo Aquello Era Tan Solo Una Prueba Una Manera De Examinar Sus Actitudes Ya Se Imaginaba Expulsado De La Casa Si Fracasaba En Medio De Su Confusión Aún Pudo Preguntarse ¿Cómo Lograba Ese Tulio Tener La Velocidad Para Adelantársele Siempre? Don Juan Anticipaba Por Cierto Que Tulio Lo Estaría Esperando Con El Nahual Pero Aún Así Cuando Lo Vio Ahí Se Quedó Más Sorprendido No Podía Figurarse Cómo Se Las Había Arreglado Tulio Don Juan Había Atravesado La Casa Siguiendo La Ruta Más Corta A Toda Velocidad No Había Modo De Que Tulio Hubiera Podido Llegar Antes Sin Pasar A Su lado El Nahual Julián Tomó El Libro De Contabilidad Con Aire De Indiferencia Hizo La Anotación Y Tulio La Afirmó Luego Continuaron Hablando Del Asunto Sin Prestar Atención A Don Juan Que Mantenía Los Ojos Clavados En Tulio Tratando De Adivinar Qué Prueba Era La Que Estaban Haciéndole Pasar Tenía Que Ser Una Prueba De Su Carácter Después De Todo En Esa Casa Su Carácter Siempre Había Estado En Tela De Juicio El Nahual Despidió A Don Juan Diciendo Que Deseaba Quedarse A Solas Con Tulio Para Hablar De Negocios Don Juan Fue Inmediatamente En Busca De Las Mujeres Para Averiguar Qué Pensaban De Esta Extraña Situación Apenas Habría Caminado Tres Metros Cuando Encontró A Dos De Ellas Con Tulio Los Tres Estaban Enfrascados En Una Animadísima Conversación Antes De Que Ellos Lo Vieran Volvió Corriendo A Donde Estaba El Nahual Ahí Estaba También Tulio Hablando Con Él Una Increíble Sospecha Entró Entonces En La Mente De Don Juan Corrió Al Verso En Sus Libros De Cuentas Y Ni Siquiera Advirtió Su Presencia Don Juan Le Preguntó Qué Estaba Pasando Tulio Sacó A Relucir Su Personalidad Habitual Y No Se Adignó A Responderle O Mirar A Don Juan En Ese Momento Don Juan Tuvo Otra Idea Inconcebible Corrió Al Establo Encilló Dos Caballos Y Pidió A Su Guarda Espaldas De Visto A Tulio Este Estaba Exactamente Donde Lo Había Dejado No Le Dirigió La Palabra Don Juan Cuando Este Lo Interrogó Se Limitó A Encogerse De Hombros Y Volverle La Espalda Don Juan Y Su Compañero Galoparon De Regreso A La Casa En Ella Don Juan Encontró Que Tulio Estaba Almorzando Con Las Mujeres Tulio Estaba También Hablando Con El Libros Don Juan Se Dejó Caer En Un Asiento Cubierto Del Sudor Frío Del Miedo Sabía Que El Nahual Julián Lo Estaba Sometiendo A Una De Sus Horribles Bromas Razonó Que Tenía Tres Cursos De Acción Podía Comportarse Como Si No Ocurriera Nada Fuera De Lo Común Podía Resolver La Prueba Por Sí Mismo O Puesto Que El Nahual Aseguraba Siempre Estar Ahí Para Explicar Cuanto El Quisiera Podía Enfrentarse Al Nahual Y Pedirle Aclaraciones Decidió Preguntar Fue En Busca Del Nahual Y Le Pidió Que Le Explicara A Que Se Le Estaba Sometiendo El Nahual Estaba Solo En El Patio Aún Trabajando En Sus Cuentas Aparto Los Libros Y Le Sonrió Le Dijo Que Los 21 No Haceres Que Él Había Enseñado A Ejecutar Eran Las Herramientas Que Podían Cortar Las Mil Cabezas De La Importancia Personal Pero Que Dichas Herramientas No Le Habían Servido Para Nada Por Lo Tanto Estaba Ahora Probando El Segundo Método Para Destruir La Importancia Personal Ese Método Requería Poner A Don Juan En El Sitio Donde No Hay Compasión Don Juan Quedó Convencido De Que El Nahual Julián Estaba Loco De Remate Al Oírle Hablar De No Haceres De Monstruos Con Mil Cabezas Y De Sitios Donde No Hay Compasión Casi Llegó A Tenerle Lástima El Nahual Julián Muy Calmadamente Le Pidió A Don Y Pidiera A Tulio Que Saliera De Ahí Don Juan Lo Miró Y Luego Suspiró Haciendo Lo Posible Para No Estallar En Una Carcajada Don Juan Pensó Que Los Métodos Del Nahual Julián Se Estaban Volviendo Demasiado Obvios Don Juan Sabía Que El Nahual Quería Continuar Con Su Prueba Utilizando A Tulio En Ese Punto Don Juan Interrumpió Su Narración Para Preguntarme Qué Pensaba Yo De La Conducta De Tulio Dije Que Guiándome Por Lo Que Yo Sabía Sobre El Mundo De Los Brujos Diría Que Tulio Era Un Brujo Que De Alguna Forma Movía Su Propio Punto De Encaje De Una Manera Muy Sofisticada Para Dar A Don Juan La Impresión De Estar En Cuatro Lugares Al Mismo Tiempo Entonces ¿Qué Piensas Que Encontré En El Cobertizo? Preguntó Don Juan Con Una Gran Sonrisa Yo Diría Que Usted O Bien Encontró A Tulio O No Encontró A Nadie Pero Si Cualquiera De Esas Dos Cosas Hubiera Ocurrido Mi Continuidad No Habría Sufrido Golpe Alguno Observó Él Traté De Imaginar Cosas Extravagantes Y Propuse Que Quizás Había Encontrado El Cuerpo De Ensueño De Tulio Le Recordé Que Él Mismo Había Hecho Algo Similar Conmigo Con Uno De Los Miembros De Su Grupo No Lo Que Encontré Fue Una Broma Que No Tiene Equivalente En La Realidad Respondió Don Juan Sin Embargo No Era Nada Fantasmagórico No Era Nada Que Estuviera Fuera De Este Mundo ¿Qué Crees Que Fue? Le Dije A Don Juan Que Yo Detestaba Los Acertijos Y Que Con Todas Las Cosas Extravagantes Que Él Me Había Hecho Percibir O Experimentar Lo Único Que Podía Concebir Eran Más Cosas Extravagantes Y Como Eso Estaba Descartado Renunciaba A Adivinar Cuando Entré En ese Cobertizo Estaba Preparado A Encontrar Que Tulio Se Había Escondido Dijo Estaba Seguro De Que La Siguiente Parte De La Prueba Iba Consistir En Jugar Al Escondite Tulio Me Iba A Volver Loco Escondiéndose Dentro De Ese Cobertizo Pero No Ocurrió Nada De Lo Que Esperaba Al Entrar A Ese Lugar Me Encontré Con Cuatro Tulios ¿Cómo Que Con Cuatro Tulios Había Cuatro Hombres En Ese Cobertizo Insistió Don Juan Y Todos Ellos Eran Tulio Te Puedes Imaginar Mi Sorpresa Los Cuatro Estaban Sentados En La Misma Posición Con Las Piernas Cruzadas Me Estaban Esperando Los Miré Y Salí Espantado Dando Gritos Desaforados Mi Benefactor Me Sujetó Contra El Suelo Junto A La Puerta Y Entonces Aterrado Más Allá De Toda Medida Vi Como Los Cuatro Tulios Salían Del Cobertizo Y Avanzaban Hacia Mí Grité Grité Mientras Los Tulios Me Picoteaban Con Sus Dedos Duros Como Enormes Aves Al Ataque Grité Hasta Sentir Que Algo Se Dio Dentro De Mí Y Entré En Un Estado De Suprema Indiferencia Un Abandono Y Y Frialdad Totales Nunca En Mi Vida Había Experimentado Algo Tan Extraordinario Me Quité Los Tulios Encima Y Me Levanté Me Dirigí Directamente Al Nahual Y Le Pedí Que Me Explicara Aquello De Los Cuatro Hombres Lo Que El Nahual Julián Explicó A Don Juan Fue Que Los Cuatro Hombres Eran Lo Mejor De Lo Mejor En Cuestiones Del Acecho Sus Nombres Eran Un Invento Del Nahual Elías Su Maestro Quien Como Ejercicio De Desatino Controlado Había Tomado Los Números Uno Dos Tres Y Cuatro Los Había Añadido Al Nombre De Tulio Obteniendo Así Los Nombres Tulio Tuli Odo Tulitre Y Tulio Cuatro El Nahual Julián Los Presentó A Don Juan Por Turnos Los Cuatro Estaban De Pie En Hilera Don Juan Los Fue Saludando Con Un Movimiento De Cabeza Y Cada Uno De Ellos Los Saludó A su Vez De La Misma Manera El Nahual Dijo Que Los Cuatro Eran Acechantes De Tan Extraordinario Talento Como Don Juan Acababa De Corroborar Que Los Los Tulios Eran Uno De Los Grandes Triunfos Del Nahual Elías Eran La Quinta Esencia De Lo Que No Se Puede Notar Eran Acechantes Tan Magníficos Que Para Todos Los Fines Prácticos Solo Existía Uno De Ellos Aunque La Gente Los Veía Y Trataba Con Ellos Diariamente Solo Los Miembros De La Casa Sabían Que Eran Cuatro Don Juan Comprendió Con Perfecta Cuanto El Nahual Julián Le Estaba Diciendo Acerca De Los Tulios Era Una Claridad Tan Especial Que Lo Indujo A Comprender Que Había Alcanzado El Sitio Donde No Hay Compasión Y Comprendió También Que Ese Sitio Era Una Posición Del Punto De Encaje Una Posición En La Que La Imagen De Si Dejaba De Funcionar Pero Don Juan También Sabía Que Su Claridad Mental Y Su Sabiduría Eran En Extremo Transitorias Era Inevitable Que Su Punto De Encaje Volviera Al Sitio De Partida Cuando El Nahual Le Preguntó A Don Juan Si Quería Hacer Alguna Pregunta Él Comprendió Que Sería Preferible Prestar Toda La Atención Posible A Las Explicaciones Del Nahual En Vez De Especular Sobre Su Propia Claridad Mental Quiso Saber Cómo Creaban Los Tulios La Impresión De Ser Una Sola Persona Su Curiosidad Era Muy Grande Pues Al Observarlos Juntos Se Había Dado Cuenta De Que No Eran Tan Parecidos Usaban Las Mismas Ropas Eran Más O Menos De La Misma Estatura Edad Y Constitución Física Pero Ahí Acababa Sin Embargo Aún Mientras Los Observaba Hubiera Podido Jurar Que Eran Un Solo Tulio El Nahual Julián Explicó Que La Vista Humana Está Adiestrada Para Enfocarse Solamente En Los Rasgos Más Salientes De Una Cosa Y Que Esos Rasgos Salientes Son Conocidos De Antemano Por Lo Tanto El Arte De Los Acechantes Es Crear Una Impresión Presentando Rasgos Que Ellos Eligen Rasgos Que Ellos Saben Que Los Ojos Del Espectador Están Destinados A Notar Al Reforzar Ingeniosamente Ciertas Impresiones Los Acechantes Logran Crear En El Espectador Un Una Impugnable Convicción Acerca De Lo Que Perciben El Nahual Julián Le Contó A Don Juan Que Al Llegar Don Juan A La Casa Vestido Con Sus Ropas De Mujer Las Mujeres De Su Grupo Quedaron Encantadas Y Se Rieron Abiertamente Pero El Hombre Que Las Acompañaba Que En Ese Momento Era Tulitre Procedió Inmediatamente A Proporcionar A Don Juan La Primera Impresión De Tulio Se Volvió A Medias Para Ocultar La Cara Se Encogió De Hombros Desdeñosamente Como Si Todo Eso Lo Aburriera Y Se Alejó Claro Está Para Descostillarse De Risa En Privado Mientras Las Mujeres Ayudaban A Consolidar Esa Primera Impresión Mostrándose Angustiadas Casi Ofendidas Por Aquella Conducta Antisocial Desde ese Momento En Adelante Cualquiera Que Fuese El Tulio Que Estaba Con Don Juan Reforzaba Esa Impresión Y La Perfeccionaba Aún Más Hasta Que La Vista De Don Juan No Podía Ya Captar Otra Cosa Sino Aquello Que Se Le Proporcionara Tuli Tuli Habló Dijo Que Con Actos Muy Cuidadosos Y Consistentes Habían Tardado Cerca De Tres Meses En Cegar A Don Juan A Todo Salvo A Lo Que Se Le Inducía A Esperar Después De Esos Tres Meses Su Ceguera Era Tan Pronunciada Que Los Tulios Dejaron De Andarse Con Cuidado Hasta Actuaban Normalmente Dentro De La Casa Incluso Dejaron De Usar Ropas Idénticas Sin Que Don Juan Notara La Diferencia Cuando Los Otros Aprendices Llegaron A La Casa Los Tulios Tuvieron Que Comenzar Todo De Nuevo La Situación Se Puso Difícil Para Ellos Porque Había Muchos Aprendices Y Todos Eran Muy Inteligentes Tuli Uno Habló Luego De La Apariencia De Tulio Dijo Que Según El Nahual Elías La Apariencia Es La Esencia Del Desatino Controlado Por Lo Tanto Los Acechantes Crean La Apariencia Intentándola En Vez De Lograrlo Con La Ayuda De Disfraces Los Disfraces Crean Apariencias Artificiales Que La Vista Nota Consciente O Inconscientemente En Ese Sentido Intentar Apariencias Es Exclusivamente Un Ejercicio Para El Manejo Del Intento Después Habló Tulitre Dijo Que Las Apariencias Se Solicitan Al Espíritu O Se Las Llaman A La Fuerza Pero Nunca Se Las Inventa Racionalmente La Apariencia De Tulio Fue Llamada Con Fuerza El Nahual Elías Los Metió A Los Cuatro Juntos En Un Pequeño Cobertizo Donde Apenas Podían Caber Ahí Les Habló El Espíritu Les Dijo Que Primero Debían Intentar Su Homogeneidad Después De Cuatro Semanas De Islamiento Total La Homogeneidad Vino Ellos El Nahual Elías Les Dijo Que El Intento Los Había Fundido Unos Con Otros Y Que Así Habían Adquirido La Certeza De Que La Individualidad De Cada Uno Pasaría Desapercibida La La Segunda Etapa Fue Llamar Con Toda La Fuerza Posible A La Apariencia Que Iba A Ser Percibida Por El Espectador Se Empeñaron Entonces En Llamar Al Intento Para Que Les Diera La Apariencia De Tulio Que Don Juan Había Visto Tuvieron Que Trabajar Mucho Para Perfeccionarlo Bajo La Dirección De Su Maestro Se Concentraron En Todos Los Los Cuatro Tulios Dieron A Don Juan Una Demostración De Los Rasgos Más Chistosos Y Salientes De Tulio Los Cuáles Eran Muy Marcados Gestos De Arrogancia Y Desdén Abruptos Giros De Cabeza Hacia La Derecha Para Demostrar Enojo Movimientos Del Torso Para Ocultar Parte De La Cara Con El Hombro Izquierdo Pasar Furiosamente Una Mano Sobre Los Ojos De Un Hombre Impaciente Y Ágil Demasiado Nervioso Para Estarse En Un Solo Sitio Y Que No Puede Decidir Hacia Dónde Ir Don Juan Dijo Que Esos Detalles De Conducta Y Muchos Otros Más Habían Hecho De Tulio Un Personaje Inolvidable Era Tan Inolvidable Que Para Proyectar A Tulio Sobre Don Juan Y Los Otros Aprendices Como Sobre Una Pantalla De Cine Bastaba Con Que Uno De Los Cuatro Insinuara Un Rasgo De Tulio Los Aprendices Suministraban Automáticamente El Resto Don Juan Dijo Que Debido A La Tremenda Consistencia De Los Datos Suministrados Por Los Cuatro Hombres Tulio Era La Esencia De Una Persona Repugnante Tanto Para Él Como Para Los Otros Aprendices Pero Al Mismo Tiempo Si Hubieran Buscado Muy En El Fondo De Sí Mismos Habrían Admitido Que Tulio Era Obsesionante Era Rápido Misterioso Daba La Impresión A Sabiendas O No De Ser Una Sombra Don Juan Preguntó A Tulio Uno Cómo Habían Llamado Al Intento Tulio Uno Le Explicó Que Los Acechantes Llaman Al Intento En Voz Alta Habitualmente Lo Llaman Desde Una Habitación Pequeña Oscura Y Aislada Se Pone Una Vela En Una Mesa Negra Con La Llama A Pocos Centímetros De Los Ojos Después Se Pronuncia Lentamente La Palabra Intento Modulándola Con Claridad Tantas Veces Como Uno Lo Considera Necesario El Tono De Voz Sube Y Baja Sin Intervención De La Voluntad Tulio Uno Hizo Incapié En Que La Parte Indispensable En El Acto De Llamar Al Intento Es Una Total Concentración En Lo Que Se Intenta En El Caso De Ellos Su Concentración Se Enfocó En Su Homogeneidad Y En La Apariencia De Tulio Tras Ser Fusionados Por El Intento Aún Tardaron Un Par De Años En Edificar La Plena Certeza De Que Tanto Su Homogeneidad Como Realidades Inapelables Para Los Espectadores Y Ahora Quiero Que Tú Pienses En Todo Lo Que Te He Contado Prosiguió Don Juan Cabila A Ver Qué Conclusiones Se Te Ocurren Me Puse A Pensar Pero Como Siempre Que Él Me Pedía Que Hiciera Algo Específico No Pude Hacerlo Por Fin Le Pregunté A Don Juan Qué Pensaba Del Modo De Llamar Al Intento De Los Tulios Y Él Dijo Que Tanto Su Benefactor Como El Nahual Elías Eran Un Poco Más Dados A Los Ritos Que Él Por Lo Tanto Preferían Utensilios Tales Como Velas Lugares Oscuros Y Mesas Negras Comenté Sin Darle Importancia Que A mí También Me Atraía Muchísimo La Conducta Ritualista El Rito Me Parecía Algo Esencial Para Centrar La Atención Don Juan Tomó Mi Comentario En Serio Dijo Que Había Visto Que Existía En Mí Como Campo Energético Un Rasgo Que Todos Los Brujos De Antaño Tenían Y Buscaban Ávidamente En Otros Una Zona Brillante En El Lado Inferior Derecho Del Capullo Luminoso Dicha Brillante Se Asociaba Con El Ingenio De Una Persona Y Su Tendencia A La Morbosidad Los Sombríos Brujos De Aquellos Tiempos Se Complacían En Domar A Ese Codiciado Rasgo Para Engrandecer Al Lado Oscuro Del Hombre Entonces El Hombre Tiene Un Lado Que Es El Mal Dije Jubiloso Usted Siempre Lo Negó Siempre Dice Que El Mal No Existe Que Solo Existe El Poder Me Sorprendí A mí Mismo Con Tal Arrebato En Un Solo Instante Toda Mi Crianza Católica Se Había Apoderado De Mí Y El Príncipe De Las Tinieblas Creció A Tamaño Descomunal Don Juan Rió Hasta Acabar Tosiendo Claro Que Tenemos Un Lado Oscuro Dijo Matamos Por capricho No es cierto Quemamos Gente En el Nombre De Dios Nos Destruimos A Nosotros Mismos Aniquilamos La Vida En Este Planeta Destruimos La Tierra Y Luego Nos Ponemos Un Hábito Y El Señor Nos Habla Directamente ¿Y Que Nos Dice El Señor Nos Dice Que Si No Nos Portamos Bien Nos Va A Castigar El Señor Lleva Siglos Amenazándonos Sin Que Las Cosas Cambien Y No Porque Existe El Mal Sino Porque Somos Estúpidos El Hombre Si Que Tiene Un Lado Oscuro Que Se Llama Estupidez No Dije Nada Más Pero Aplaudí Para Mis Adentros Pensando Con Placer Que Don Juan Era Todo Un Maestro Del Debate Una Vez Más Me Envolvía En Mis Propias Palabras Tras Un Momento De Pausa Don Juan Explicó Que En La Misma Medida En Que El Rito Obliga Al Hombre Común Y Corriente A Construir Enormes Iglesias Que Son Monumentos A La Importancia Personal También Obliga A Los Brujos A Construir Edificios De Morbidez Y Obsesión La Tarea De Todo Nahual Es Por Lo Tanto Guiar A La Conciencia Para Que Vuele Hacia Lo Abstracto Libre De Cargas E Hipotecas ¿A Qué Se Refiere Usted Don Juan Con Eso De Cargas E Hipotecas Pregunté El Ritual Puede Atrapar Nuestra Atención Mejor Que Ninguna Otra Cosa Dijo Pero También Exige Un Precio Muy Alto Ese Precio Es La Morbidez Y La Morbidez Podría Cobrar Altísimas Cargas E Hipotecas A Nuestra Conciencia De Ser Don Juan Dijo Que La Conciencia De Ser Es Como Una Inmensa Casa La Conciencia De La Vida Cotidiana Es Como Estar Herméticamente Encerrado En Un Solo Cuarto De Esa Inmensa Casa Durante Toda La Vida Se Entra En Ese Cuarto Por Medio De Una Abertura Mágica El Nacimiento Y Se Sale Por Medio De Otra Abertura Mágica La Muerte Sin embargo Los brujos Son capaces De Hallar Una Abertura Más Y Salir De Ese Cuarto Herméticamente Cerrado Estando Aún Vivos Un Logro Estupendo Pero Un Logro Más Estupendo Todavía Es Que Al Escapar De Ese Cuarto Sellado Los Brujos Son Capaces De Elegir La Libertad Eligen Abandonar Por Completo Esa Casa Inmensa En vez De Perderse En Otras Partes De Ella Don Juan Dijo Que La Morbidez Es La Antítesis De La Oleada De Energía Que La Conciencia Necesita Para Para Alcanzar La Libertad Hace Que Los Brujos Pierdan El Rumbo Y Se Queden Atrapados En Los Intrincados Y Oscuros Corredores De Lo Desconocido Pregunté A Don Juan Si Había Algo De Morbidez En Los Tulios La Rareza No Es Morbidez Réplicó Los Tulios Eran La Rareza Misma Increíbles Actores Adiestrados Por El Espíritu Mismo ¿Cuál Fue La Razón Que Llevó Al Nahual Elías Adiestrar A Los Tulios De Ese Modo Don Juan Me Miró Y Soltó Una Carcajada En Ese Instante Se Encendieron Las Luces De La Plaza Se Levantó De Su Banca Favorita Y La Acarició Con La Palma De La Mano Como Si Fuera Un Animal Querido La Libertad Dijo Quería Liberarlos De Arte Para Un Brujo Puesto Que No Es Mecenas Ni Vendedor De Arte La Única Importancia De Una Obra De Arte Es Que Pueda Ser Lograda Cannita 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 ¡Muchos del corazón! Tengo todo en abundancia, tengo todo en abundancia, tengo todo en abundancia, tengo todo en abundancia. Gracias caminantes por su sintonía. Fechando lunes 30 de enero del año 2023. 20 con 0 horas de la noche. Voy aprendiendo a intentar como un guerrero. Voy aprendiendo a intentar como una guerrera. Emitiendo energía fina. Desde el planeta Madre Tierra. Y desde el centro del corazón. Tengo todo en abundancia, tengo todo en abundancia, tengo todo en abundancia. Tengo todo en abundancia, tengo todo en abundancia. No hay que llegar a ningún lugar. No hay que llegar a ningún lugar. No hay que llegar a ningún lugar. ¡Muchos! 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 ¡Incarto! ¡Incarto! ¡Suscríbete!